1985, durante la guerra de no me acuerdo que país Esta pelea, la última pelea de ellos fue en el año 2016 Cuando tenían dos años cada uno Cuando eran apenas unos niños chiquitos Cuando apenas los estaba dibujando Akira Toriyama ¿Cómo se puso? For Okela Okela, ok Contra Fornamek Van a hacer button check como se debe, ok, un buen button check, me gusta Eso, mira Muy bien, van a hacer button check Vamos a ver qué A ver ese button checkazo ¿Qué está pasando? ¿Están viendo la cámara? ¿Eres tú, güey? Me acabo de dar cuenta Ay, el lenguaje que traigo Esa boca hay que grabar Perdóname ¿Sopa? Sí, es que el jabón sabe feo, güey Ah, ok, ok Hablando de eso, chicos Los que se van a quedar un rato más No se les olvide que terminó el torneo Tenemos nuestra ya conocida Venta, rifa de camisas Venta, se rifa De parte de Desert Kings ¿De quién? Desert Kings, ya sabes Desert Kings, ¿dónde se ubica, por favor? Desert Kings lo puedes encontrar a través de la internet En la página de Desert Kings de Facebook Permiso, por favor, por favor Permiso, por favor, por favor Permiso, por favor Este video es patrocinado por parte de Desert Kings De hecho, no se te olvide que tenemos que No, no, pate ¿Cómo es el de cuando, cuando Los japoneses cuando Oraimo sponsor No sponsor a las 20 ¿Qué más? Muy bien, creo que ya están listos para empezar Después de nuestro Vaya Recuerda que vamos a tener dobles Para que les digas No se vayan a ir Vamos a tener dobles Pero mientras tenemos el juego de drag Vamos a ver qué camisas nos dieron Sí, pero esta de las 7 Una camisa, ¿de qué es esta? De Desert Kings No estás entendiendo No, no, pero ¿de qué? Dice Desert Kings Dice Desert Kings O sea, el rey de los postres 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 Dios mío No, Eliu Tienes que decir su nombre bien Si no nos dicen Nos van a demandar Por no poder hacer bien el patrocinio El patrocinio, ¿sí cierto? Eh, eh Jax Chegar Uy, quiero ver esa pelea Jax Va a pelear contra Chegar Y comienza la pelea ¿Dónde se fueron? Déjame ver Vamos a compañeros Tenemos una pelea Un clásico Aquí vamos a Smashville Tenemos a Wario contra el Siempre Siempre mecánico de Diddy Oh, wow 10% de Jairo Solamente de quedarse ahí parado 11% de Jairo Híjole, hace un rato jugué contra Woco Y él estuvo sacando mucho el Jairo Cuando se lo estás atrapando Se pone bien tensa la situación A ver si es que Cómo reacciona Tacó a este plan Aparentemente también lo empieza a atrapar Ahí van los Woco Garres Pa' abajo y pa' arriba Ahí va el Woco Jairo Ahí va el Woco Láser El Woco Combo ¿Sabes qué es? Es el U-A U-A No, es el Pi-Boo-Bee-Boo Pues es que es un Juja Pero es de robot No, pero no es el Pi-Boo-Bee-Boo Ok, es Beboop Alguien creo que no vio Bobo Esponja y captó la referencia Rayos Ay, perdón El Woco Combo Está agarrando mucho por ciento con esa ventaja Es poquito y ya es suficiente No ha venido mucho tiempo Woco Y ya en un ratito ya está mandando autoridad Con el Woco Combo Con el Woco Con sus Woco Sumits Mira, le quiere vender una moto Y se la avienta Pero se la regrese con el reflecte de Fall Rock ¿Cuándo ves eso? Muy pocas veces, eh Las Woco Palomitas ¿Palomitas? Woco Palomitas ¿Qué? ¿El anime? Enfrente Y vamos a ver Uy, le pegó la último El último hit es el que mata con este El último Woco Brazo El último Woco Brazo El último hit es el que mata Y es tremendamente fuerte Me mató en cincuenta Así que ya te imaginarás Le pegó el último Woco Brazo Woco con una Woco Ventaja Arriba Del señor familiar De esa manera Seguro que no quieres tomarte tu Woco Milk Qué rico Ah Lo agarró con la boca Ok Está la motocicleta lista Para hacer cualquier tipo de cero Pero se la come simplemente Pues no va a durar lo suficiente No, porque ves que Recibió un golpe Se va a deshacer en el primer hit Más que nada Más que nada no lo usó Porque El Woco tiene el Woco Tanque Para Woco Volar Entonces pues se iba Uy Oh wow wow Este se me hizo muy familiar ¿Sabes a cuál me recordó? Chihuahua Exactamente Estas peleas que no podemos ver Aún No importa que lo digamos No van a ver el video Ya lo sé Saludos a Stone Cold Cuidado, cuidado con la moto Cuidado con la Con el tiro Con el Woco Giro Uy el Woco Oh Loco Lock Loco Lock Ah ok ok No te regaño por eso Porque estuvo muy bueno Y vemos una muerte de Wario Woco se lleva la Woco Ventaja del Woco Tornado Con dos vidas Y manteniendo su porciento Hasta ciento treinta Y garra por ciento Le hizo el Woco Tu stock Que Woco Fantástico Woco Ese chico es un genio comentando Hay que traerlo a comentar No, 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 no ¿Qué Woco ¿Cómo dirías Woco Banear? ¿Cómo dirías que Woco Baneas? Acabas de decirlo Woco Banea ¿Ves? Es un genio Tiene las palabras aquí Es como el genio del comentarista Si no entiendes Está preparado para todo ¿A qué stage se van a ir? Ok Empieza la pelea Y se van a Smashville de nuevo ¿Woco Banea? ¿Woco Banea? Dios mío Vamos a ver ¿Cómo Taco se defiende? Por lo que veo Empieza con una mordida Entonces Oh, wow Y casi ¿Pueden? Qué bueno que nos están avisando No, pero él te va a jugar ahorita Terminando este juego Ah, ya toca Sí Ok En ese caso sí Mejor es para que Uh, qué buen Woco Combo Cadena para arriba Otra vez A ver ¿Veremos un cuarto? ¿Veremos un cuarto? No, lo vimos No, pero es que tiene que decir Woco Combo Se escucha más como Como Woco Combo Ok, un Woco Cuarto ¿Feliz? No ¿Por qué? Porque lo dije todo enojado Woco Calera Woco Calera Woco Jairo Woco Mi cerebro Mi cerebro Mi cerebro Ok, vemos el giro Manteniendo la pantalla Uy Ese intentó el walk lock Está batallando mucho Woco Tacos para poder acertar Está manteniendo muy bien Fuera de la De la Fuera lo ponente ¿Ves que sabes cuál es el problema? Esos Semigins Por decirlo así De Tacos No funcionan Con un personaje Que puede Que puede volar Woco volar Exactamente Es que puede Woco volar ¡Oh! Lea el rol Y le hace Un osman Woco Lee Dios mío Está Woco Luciendo Para abajo Está Está haciendo Salty Roomba ¿Qué? Del torneo Del Woco Sumit No No Ok El torneo Más importante De toda la generación Gracias Que solo los Solo los menores De 18 años Pueden entrar Ah bueno Ok Ya capte No puede entrar Lo está manteniendo Para abajo Se regresa Con ese tornadito Para abajo Ah no lo he notado Pero básicamente Wary tiene el mismo ataque Que Mario Seguramente que lo tiene Al revés Fue un buen cero Pero oh oh Tengo una presencia Ah si alcanza a volver Si alcanza Wow Pegó tan cerca En el escudo Que rebotó Wow Ahora si empezó ¿Sabes por qué? Ahora si estuvo peligroso Porque se le estaba Comenzando a acabar La gasolina ¿Cómo sabes cuánto Se duro la gasolina? Realmente tienes que medirlo Mentalmente Y nada más empieza A recuperar gasolina Hasta que toca al piso Si está colgado No recupera Si sabía eso Uy Lo irá a recordar Lo irá a recordar Lo irá a recordar El Jairo Oh Lo alcanza a contraatacar De todos modos Vamos a ver Vamos a ver Por lo que veo Tacos simplemente está Tomando un approach De alejarse del trompo No ¿Cómo se llama? No lo busca agarrar No lo busca agarrar No busca Recibirlo No busca atraparlo Y en cierta forma No sé qué tan bueno Es eso Porque al final del caso Termina el invitado Y oh Nunca había visto O sea Aprende sus llantitas O algo Estuvo muy chistoso La verdad Ese va a ser El momento uno De todo Ahora sí me recordó A Wally Ahora que lo veo bien Ahora sí me recordó A Wally Cargando las cosas Buscando el stage control Ok Oh oh Que te dije Ahora sí Se está poniendo peligroso Está batallando Wokotech Dios mío Wokotech No, no quedó No te esfuerces No te esfuerces Para abajo El Wokobatista Eso va a matar Eso mata Y todavía tiene Una oportunidad Mario ¿Cuánto tiempo Lleva la pelea? Lleva 2.43 Y ya Nada más ha habido uno Así que fácilmente Debe de tener uno Cargado en un momento Yo pensaba Que iba a tirar El Jairo Y luego partí Iba a tirar la moto ¿Le ibas a decir la moto? Le iba a decir la Wokomoto Pero no es de Wokobatista Ah, ok No, pues Mira, está haciendo Un excelente trabajo Wokob Está siendo calmado Está siendo paciente Daku está también jugando De una forma Está buscando Está esperando Y ya se cargó el Wok Ya se cargó el Wok Ya se cargó el Wok A ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Tengo miedo Tengo miedo ¿Tienes miedo en este momento? Tengo miedo Cuidado, cuidado Cuidado Wow, lo recibe con el neve Ay, ahí le falló Oh, la la Oh, la la ¿Quién es el que va? ¿Cuál ítem es mejor? ¿La moto? Dios mío No supero el cómo es que Oh, la la Carga la moto Oh, wow, 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 wow Oh, se metió en el mismo ataque Otra vez se metió en el mismo ataque El Wok El Wok El Wok brazo Qué Wok ganada Es una lástima Porque estuvo realmente más cerca De lo que nos esperaría Exactamente Estuvo muy, muy cerca ¿Quién ganó? ¿Jazz? Muy bien Pon un Chegar 2-0 Puede ser una ¡Sí!